Por la cabeza De un noble potrillo Que a José la raya afloja a llegar Y que al regresar Para ser y ser No olvides ser humano Vos sabés No hay que jugar Por la cabeza Me dejó que el tío De aquella coqueta Y reseña a mujer Que al forrar Son dolientes El amor que está mintiendo Quema en una ujera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Por la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Farra que viví Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video